¡Dice! ¡Alla! Esas circunstinas te regalaré Esas circunstinas te regalaré Te regalaré Te regalaré Ahí está la comida en esquina ¡Ey! ¡Ey! ¡Se me han afirado! ¡Venga! ¡Vamos a hablar! ¡Agua! ¡Sagüe! ¡Meris Contreras! ¡Concícate! ¡Educido! ¡Vamos! 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 ¡Rosas y destinas te regalaré ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Juan y Món! ¡Rionas, Simón! ¡Vamos a bailar! ¡Losas, Simón! ¡Losas, Simón! ¡Con eso nos vamos! ¡Losas y les finas! ¡Que regalaré mi amor! ¡Echale sabor! ¡Hoy, Zoyla! ¡Hoy con mágica! ¡Mamía! ¡Ah, amiga! ¡El rato de miel! ¡Eso! ¡Así se va en la chica y conza! ¡Oye! Con Mario Mendoza ¡Qué distunto con los saludos! ¡Ai, que los tenemos! ¡Así con sabor! ¡La cunicola! ¡No trago tóper pa vender! ¡Mema! ¡Isabel! ¡Rosa, chines, finas, te regalaré, mi amor! ¡Eso, cabezas! ¡No regala noces, pero sí regala nociones! Venga la guitarrita, el sonido parrandeado, ya está parrandeando, ahí en la pista, con esto en las manos, gracias, y vamos, va a quedar en buenas barras, el sonido que toca Chero, el sonido que toca Chero, el sonido que toca, Gracias. ¡Solido! ¡Paraón! ¡El número uno! ¡Te nombras! ¿Y qué pasó con el sonido, mi hija? ¡Solido! ¡Gracias, sonido paraón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonitas luces! ¡Solido paraón! ¡Voy! ¡Con eso nos vamos! ¡Gracias! ¡Ea! ¡Gitarrita! ¡Gracias! ¡Gracias!